Cruz Roja Mexicana, Delegación Hermosillo, inauguró la Clínica de Especialidades y Médico General, en la que se contará con múltiples servicios a un bajo costo para apoyo a la economía de la ciudadanía hermosillense. En el marco de su inauguración se le otorgó el nombre de Carlos Friner Figueroa, actualmente Vicepresidente Nacional y Delegado Estatal, al cual se le reconocieron sus años de labor en dicha institución. Esto va a ayudar también a la Cruz Roja a tener una recaudación adicional, pero muy discreta, en relación al servicio que va a prestar. Es admirable lo que ha hecho Roberto Mazón Caballero y su consejo en beneficio de la Cruz Roja de Hermosillo. Las instalaciones son sorprendentes en el sentido de la gran oportunidad que le van a prestar a la sociedad de acceder a servicios médicos y a instalaciones médicas de primer nivel a un precio sumamente accesible, que es lo más importante en este caso. Es un gran honor, es una gran sorpresa. Honestamente, nunca esperé yo esta gran distinción. Quiero mucho a la Cruz Roja, quiero mucho a la Cruz Roja de México, pero quiero más a la Cruz Roja de Sonora y en especial a la Cruz Roja de Hermosillo, de la cual yo fui presidente en algún momento y me tocó saber lo que es la institución, cómo se desarrolla y creo que han hecho un gran esfuerzo. Y al ponerle mi nombre a estas clínicas especialidades, pues es dejar un nombre plasmado para el futuro, que se recuerde con cariño, sobre todo el gran trabajo que las nuevas generaciones han hecho. Con una inversión de más de 5 millones de pesos, las instalaciones contarán con atención especializada en traumatología, rayos X, ortopedia, hemodiálisis, cirugía dental, fisioterapia, psicología y ginecología, lo que les permitirá tener un aproximado de 130 mil atenciones anuales.